¡Hola! Soy Iván Millán y el día de hoy estoy muy contento. Estoy en el Instituto Broglie y vamos a elaborar una deliciosa receta de panqué marmoleado elaborada a partir de Rich Cream Vainilla y Rich Cream Chocolate. Y a mí me gustan mucho estos mixes de Spiga Mix justamente porque me van a permitir tener mucho menos ingredientes y una estandarización mucho más marcada en mis productos. Vamos a ver cómo se elabora. Primero necesitamos para elaborar el bizcocho de vainilla elaborado a partir de Rich Cream Vainilla siete huevos que voy a colocar en mi batidora. Rich Cream Vainilla. Voy a colocar en mi batidora. Voy a comenzar a batir un minutito para integrar perfectamente este bizcocho. y únicamente ir agregando ciertos líquidos. Voy a preparar una manga pastelera. En la manga pastelera yo voy a colocar mi batido elaborado a partir de Rich Cream Vainilla y en la otra el batido de Rich Cream Chocolate justamente para poder elaborar mi panqué marmoleado. Entonces, ¿qué voy a hacer con la ayuda de mi espátula miserable? Voy a rellenar perfectamente bien mi... mi manga pastelera. Bueno, vean nada más el perfil de producto que tenemos. Tenemos un batido espectacular. Vamos a continuar con la receta de Rich Cream Chocolate para este panqué marmoleado. Y recuerden que es muy sencillo utilizar estos batidos. Lo único que necesitamos hacer es mezclarlos todos juntos. Vamos a mezclar un minuto a velocidad baja. Detengo. Igual llego hasta el fondo para despegar todo lo que esté en el fondo de la batidora. Agresar. Y batimos cinco minutos más. Y ya que tengo mi batido de chocolate, Rich Cream Chocolate, y tengo esta espectacular consistencia, lo voy a pasar a mi manga pastelera para poder elaborar mi panqué marmoleado. Primero tenemos que colocar el de chocolate porque evidentemente tiene una consistencia un poco más firme. Entonces, esto nos va a ayudar a darle estructura a nuestro panqué. Entonces, me voy a llevar todo lo que tengo en mi bowl hacia mi manga pastelera. Voy a ir por mi molde de panqué. ¿Sale? Que en este caso yo voy a usar un molde de flexipan. Me voy a ayudar con unas tijeras para poder vaciar mi mezcla de chocolate y voy a colocarla hasta la mitad. Me voy a ir así. Hasta la mitad. Hasta ahí. Voy a hacer la misma dinámica con el de vainilla. Ahí está. Me voy a ir con vainilla. Voy a poner la misma cantidad y voy a repetir el proceso pero ahora invirtiendo a tratar de distribuir perfectamente para que queden muy parejos. Y lo que sigue es justamente marmolearlo. Lo vamos a mezclar. Vamos a necesitar un palito de brocheta y lo que voy a hacer es introducirlo hasta el fondo y comenzar a mezclar los dos batidos que tenemos de Rich Cream Vainilla y Rich Cream Chocolate. Lo único que me resta por hacer es llevarlo al horno y lo voy a poner a 190 grados centígrados durante aproximadamente 30 minutos. Mucho ojo con la temperatura de su horno. Lo voy a colocar entonces sobre de una charola y lo que voy a hacer es llevarlo al horno. Y una vez fuera del horno lo único que hice fue dejarlo enfriar y les voy a mostrar cómo quedó el paquete terminado elaborado a partir de Rich Cream Vainilla y Rich Cream Chocolate que, bueno, les voy a contar que ganaron el premio de sabor del año en 2016. Vamos a ver cómo es que quedó perfectamente. ¿Ya vieron el tamaño y el volumen que hizo? Vamos a ver justamente la miga de este panquema molado espectacular. Vean nada más. Se las voy a mostrar. Ahí está. Con esto voy a poder tener un producto con un perfil de sabor espectacular y además con una vida de anaquel mucho más prolongada. Muchas gracias por acompañarme a realizar esta deliciosa receta elaborada con uno de los productos ganadores del sabor del año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!